Hola mi gente, bienvenidos a este su espacio Actívate Show, Catherine Figuereo como siempre trabajando para ustedes. Aquí en una nueva entrevista con el licenciado William Figuereo, bienvenido nuevamente William. Gracias Catherine, saludar a tu gente bella, a la gente que te sigue, a la gente que te da soporte cada día y decirte que estoy muy contento de compartir este espacio contigo hoy. Gracias, ya que también es tu espacio, porque la gente que me sigue a mí también, yo estoy segura que ya están o serán tus seguidores gracias al proyecto que está realizando, tan buen proyecto como lo que es el transporte escolar en la República Dominicana. Sí, muchas gracias Catherine, de verdad que sí. Tú sabes que tuvimos una apretada agenda, el cual ya concluye, pues este domingo ya concluye y entonces el lunes nos regresamos otra vez a la República Dominicana. Así es. Esta apretada agenda ha sido desde el momento que llegaste, una agenda, vamos a decir, como decimos al estilo de este programa, muy activa, gracias a Dios y a las personas que la apoyan. Yo estuve personalmente en lo que fue la asamblea que se realizó. Bueno, ¿cuánto apoyo te dio el público, cuánto cariño, cómo te sentiste y qué tienes que decirnos de los temas que se trataron en esta asamblea? Bueno, agradecer fundamental a ti, Catherine, y a los medios de comunicación que estuvieron presentes, muchos de ellos, y decir que la cobertura de las incidencias que ustedes descubrieron en todos nuestros recorridos, porque también estuvieron integrados en parte el recorrido que hicimos, lo que tenemos como resultado de la asamblea fue fenomenal. Realmente se quedó en los puntos que se quedó en la asamblea fue principalmente que esos países darnos un respaldo a nivel de los medios de comunicación, a través de la gente que siguen cada espacio de los que estuvieron allí. Allí estuvieron las personas de Colombia, estuvieron personas también de Europa, como prometimos, Estados Unidos que fueron la opinión, y nosotros como República Dominicana. La idea que damos entonces de contactar a Argentina, que ya nos comprometimos nosotros a hacer el enlace con ellos, y entonces otros compañeros se comprometieron de servir como enlace de otros países también, con la idea de que México se integre, y todo el mundo en Guatemala, con la finalidad de que ese encuentro de transporte escolar sea cada día más grande, y que realmente pueda llevar grandes objetivos y desarrollo a tanto República Dominicana como a otros países. Bueno, también quiero agradecer al público centroamericano, que es un público que también ha apoyado mucho, gracias a todos los hermanos que nos están apoyando en este proyecto que tuvieron el día de ayer, en Argentina también, de mi parte las gracias a Oxígeno Latino, que también trabaja conmigo, que yo sé que lo va a compartir, para ya enlazar este proyecto también hacia allá. Y pues, para mí fue sorprendente, yo ver, de verdad, yo esperaba el apoyo, pero no esperaba que tanto, no sabía que tanto la gente iba a expresar su cariño hacia esto, porque a veces la gente apoya, pero es difícil sacarlo de la casa. En este caso no hubo ningún inconveniente, la gente disfrutaron muchísimo, eso vi, la pasaron muy bien, cuéntame un poquito de esa parte. Sí, realmente, resaltar que la gente de El Salvador estuvieron allí, no fueron convocados oficialmente, sin embargo, ellos fueron con la finalidad de integrarse y de buscar la participación en este tan importante evento, por lo cual nosotros también nos hicimos responsables de su coordinación. Es decir, que a partir del próximo lunes estaremos haciendo contacto tanto con Argentina como con Salvador, en el caso de nosotros que fuimos los responsables de contactar y de hacer que ellos puedan tener su membresía y que entren al sistema de transporte escolar global y que ya en el próximo año, si Dios quiere, ojalá pueda ser, pensamos que puede ser en otras sedes también. Y si aquí nos estamos haciendo otra vez, pues no tendremos inconvenientes, pero esperamos que ya más países se integren, ya por esto vamos a ser cerca de 8 o 9 países que se van a estar integrando en este encuentro de transporte escolar global con la finalidad de llevar resultados positivos a nuestra patria, nosotros como dominicanos, y decir que en ese evento se tocaron varios puntos fundamentales y que uno de los puntos para mí más importantes fue donde se pudo ver realmente los accidentes que ocurren en los países que aún no tienen un sistema de transporte escolar total. Y dentro de ello, lamentablemente está inscrito en República Dominicana con un alto porcentaje de accidentes en el aspecto de los niños caminando a la escuela, en la inclemencia del tiempo también, se tocó también los animales que aún están siendo usados como un medio de transporte para llevar a los niños en las diferentes escuelas que están en lugares de montaña. En mi país, por ejemplo, todavía usamos el motoconcho para llevar a los niños, utilizamos vehículos en malas condiciones todavía, pero nosotros fuimos de los países que presentamos la buena nueva y es que dijimos que ya le acabamos de presentar al señor presidente de Santo Domingo, de la República Dominicana, el licenciado de la Nugodina, este proyecto tan importante y entonces ya ahí aplaudió a todo el mundo y vieron que sí lo vamos encaminando a ser uno de los países que nos vamos a inscribir para estar como ustedes ya, con Escuela Bella, con un transporte escolar moderno, ¿verdad? Con su merendita, con su almuerzo. Yo pienso que no podíamos pedir más. Noche fue una noche muy emotiva para nosotros como dominicanos y ustedes que están viendo este espacio, pues pueden sentirse feliz porque se tocó en ese encuentro global de transporte escolar esos puntos fundamentales. O sea, ¿qué me gustó del evento? Que allí no se ocultó nada, que allí hablamos todos como en familia y cada uno dijimos lo que afecta y lo dijimos con altura y con ideas, sobre todas las cosas, de proponer soluciones. ¿Qué es lo más importante? Porque a veces se juntan para criticar algunos sectores, pero aquí no, aquí fue todo un ambiente festivo, como te digo, muy contento y nosotros como dominicanos orgullosos de haber presentado un proyecto como este que esperamos que sea del agrado de cada uno de los dominicanos.